Entonces este periodo vamos a hacer un poco diferente para los que no llegaron a la clase de filosofía. Queremos recordarles que este periodo ustedes van a tener que trabajar más, no les voy a estar echando tanta lora. Y entonces vamos a tener pues actividades en las cuales ustedes van a estar trabajando, van a estar desarrollando. Ah, bueno, vámonos para nuestra clase de sociales décimo. Bueno, aquí en la clase de sociales de décimo nos dice que tenemos cinco ejes temáticos para este periodo. Estaremos trabajando el eje temático la violencia en la segunda mitad del siglo XX. De esto ya hablamos un poquito cuando hablamos de los grupos insurgentes en Colombia, el periodo pasado. Que hablamos de ellos a lo largo del siglo XX. Pero ahora nos vamos a concentrar en la segunda mitad del siglo XX. Es decir, en el conflicto armado que todavía vive Colombia en base a que el llamado acuerdo de paz no se está cumpliendo, no se está implementando de la manera correcta por parte de los entes gubernamentales. Y entonces pues eso ha desenfrenado una cantidad de bandas delincuenciales o lo que llaman técnicamente productos de las FARC, disidencias. Y por ende tenemos otros grupos como el ELN que pues todavía no ha firmado ningún acuerdo y está en pie de lucha. Entonces ahí eso hace que el conflicto pues todavía no haya cesado. Y del otro lado tenemos entonces las bandas del narcotráfico, que aunque no son iguales que los llamados carteles de los 80 y 90, pero tienen un significativo poder en las regiones donde éstas lideran y controlan entonces la actividad social bajo la fuerza. Eso es lo que tenemos allí. Entonces vamos a estar ahondando en esos aspectos. Aquí tenemos ya un contenido. Ah bueno, estábamos hablando de los temas primero. Entonces tenemos cinco temas. La violencia de la segunda mitad del siglo XX. Luego hablaremos de la conservación del medio ambiente. Posteriormente estaremos entrando en las dictaduras de América Latina en el siglo XX. Varios países en América Latina tuvieron dictaduras. Colombia, pues ya vimos en el periodo pasado que tuvimos una dictadura, la del general Rojas Pinilla. Pero fue una de las dictaduras que podríamos decir fue moderada. A diferencia de otros países como Argentina, Chile, Cuba, Haití, Nicaragua, donde las dictaduras fueron mucho más duras. Y entonces pues al hablar de las dictaduras, pues tenemos que hablar de las revoluciones latinoamericanas del siglo XX. Es decir, de la lucha de los pueblos para liberarse de esos líderes tiranos que los gobernaban. Y entonces ya pasaremos a hablar de la participación ciudadana en Colombia. Esos son los cinco ejes temáticos. O sea, a usted solo le está apareciendo en este momento el primero porque es el contenido en el cual hemos publicado ya actividades. Pero entonces ahí le quedan. Sepa usted que existen estos otros ejes temáticos. Tome nota por allí. Por si quiere adelantar lectura, por si quiere adelantar estudio referente a los temas, pues para cuando los abordemos ya tenga usted un bagaje, un acervo para conversar, para charlar. Entonces aquí nuestro primer contenido nos habla de los factores de la violencia en Colombia. Les voy a pedir que por favor abran ese archivo. que es un archivo en mp, en pdf, que son unas imágenes que les he mandado del libro texto. ¿Pufe? ¿Listo? ¿Ya lo abrieron? ¿Listo? La lectura del texto nos dice que las manifestaciones de la violencia en Colombia parten del maltrato intrafamiliar hasta el conflicto armado. Entonces, nótese que hace un mapa mental allí de lo que es la violencia. Violencia no es solo coger un arma y quitarle la vida a otro o confrontar a otro bando. Violencia es también gritar en casa, el maltrato físico, el maltrato intrafamiliar. Eso también es violencia y pues está en las estadísticas. Y el índice de esas estadísticas pues hacen que Colombia sea un pueblo violento por naturaleza o por contexto social, cultural. Ya que muchos de los hogares están arraigados en lo que llamamos el machismo. donde la mujer ha sido reducida por la fuerza, por la violencia a través de muchas décadas, de muchos años, podríamos decir de siglos. Y entonces eso hace que los hijos vivan en contextos violentos. Y cuando, por algunas razones ajenas a ellos, terminan enrolados con los grupos al margen de la ley, pues sacan esa furia que han guardado, ese resentimiento. Y entonces, pues allí lo ponen en praxis. Y luego entonces se nos presentan algunos factores políticos. Se nos habla del momento, del mismo comienzo de nuestra nación. En esos comienzos, cuando estábamos en el proceso de colonización, sabemos que los españoles no fueron amigables. Ellos no vinieron, oiga, venga, tomémonos un café, seamos amigos. Como dice el comercial del café Águila Roja. No, ellos llegaron fue con fusil y látigo. Violencia. Y esa violencia, pues, exterminó en gran parte a los pueblos aborígenes del territorio colombiano, al punto que tuvieron que importar mano de obra. Y es cuando llegan entonces los africanos, los negros, al territorio colombiano. Que también fueron sometidos al látigo del español. Por lo tanto, entonces tenemos toda esa lucha de los pueblos para lograr su independencia. Es en base a la violencia. Vimos el periodo anterior que la lucha de las guerrillas del Coromoro y las otras que se conformaron, inspiradas en estas, fueron batallas bastante violentas. Entonces, ese contexto marca nuestro desarrollo en el país. Y luego tenemos entonces que durante el siglo XIX, entonces se desarrolla toda la lucha entre los partidos liberal y conservador. Y entrado el siglo XX, pues, se queda arraigada la lucha bipartidista allí. Donde empiezan a surgir entonces por parte de cada uno de los grupos financian el surgimiento de grupos especializados para combatir o para repeler al opositor. Y entonces se genera ese discurso que hasta el día de hoy impere en los partidos políticos colombianos. La oposición es descalificada con los términos más duros y, pues, se le repele también con violencia. Y entonces tenemos toda esa historia allí. Y luego viene entonces la respuesta de los que no quedaron dentro de las convenciones partidistas. Entonces, es justamente una respuesta violenta, declararse alzados en arma y empiezan a formar los grupos guerrilleros de los cuales nosotros hemos escuchado. Entonces, es todo lo que tenemos en ese espacio de los factores políticos. Otros elementos de este aspecto, entonces, son las instituciones, la institucionalidad del Estado, que es débil. Por ejemplo, en estos días vemos como la Contraloría y la Fiscalía, que son los entes encargados de realizar una veeduría, un control, no lo están haciendo porque están permeados por la corrupción. Entonces, estos elementos también destrozan y contraponen, entonces, más violencia en el país. En la siguiente página, en la 189, se nos habla de los factores políticos, culturales, económicos y sociales que están relacionados con los otros elementos. Entonces, en la parte económica estamos en el contexto de que el surgimiento de violencia en cada una de las regiones, en cada una de las épocas, pues, iba generando migración. Es decir, hacía que las personas se tuviesen que desplazar y eso genera unos contextos económicos totalmente diferentes. La región donde salen ese número de personas, pues, es una región que, en términos económicos, colapsa, se quiebra. Y a la región donde llegan, pues, también sucede lo mismo, puesto que no tienen la capacidad económica para ayudar a quienes llegan y entonces se generan los círculos de violencia, se crean las pandillas, se crean escenarios que hoy llamamos en las márgenes de la ciudad y los cinturones de los cinturones de los cinturones de los cinturones, que tienen muchos de estos fenómenos. Y en los factores culturales, entonces, se señala que todo ese fenómeno genera, entonces, otros elementos agravantes, como la violencia citadina, entonces hablamos ahora del homicidio, hablamos del suicidio y hablamos de los accidentes urbanos, entonces de accidentes de tránsito que empiezan a presentarse y empiezan a aparecer allí entonces dentro del contexto cultural. En los factores sociales podemos encontrar entonces otros elementos que tienen que ver con la educación y la infraestructura del país, esos son a grandes rasgos, los elementos que tenemos allí como factores y ya en los panoramas entonces pues nos repiten unos elementos circunstanciales que es importante entenderlos. Entonces vamos a regresar al Classroom y en el Classroom vamos a encontrar la actividad para realizar. Ahí dice entonces factores de la violencia en Colombia, una tarea que hay allí para realizar y hay un número de preguntas a contestar. Entonces el ejercicio es dar respuesta a estas preguntas. algunas de ellas pues ya las hemos respondido en la presentación, esperamos que entonces voy a darle rápidas y avanzar en ello. y la fecha máxima para la entrega de este ejercicio ha de ser el día de mañana 10 a las 5 de la tarde. ¿Cómo así, cómo así que mañana? 17.59 porque somos adventistas y a las 6 ya empezó el sábado. Así que ahí está, listo, cuadrada la fecha de entrega. ¿Puedo ver lo que dice, elaborar un cuadro sinóptico, viejo? ¿Cuál cuadro? No dice, elaborar un cuadro sinóptico. Sí, elaborar un cuadro sinóptico. A ver, aquí estamos abriendo. Dice, yo no veo cuadro sinóptico, vea. Ya, no me pasó. Mmm, ya. Ya, ya me está, me la tiene otra página. Jajaja. ¿Qué gana será? Les digo, después hacen las tareas y mandan los archivos equivocados, por ahí una cierta pinta, con tres colegos me mandó como tres archivos que no tenían nada que ver con mis clases. Muy bien, entonces desarrollemos esta parte. Voy a estar conectado el resto del tiempo que nos da la conexión, por si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. Recuerde que si no termina de aquí a las nueve, no siga haciéndolo en la siguiente clase. Lo puede hacer en la tarde, o mañana en la tarde. Entonces, ¿lo podemos hacer en Word? Sí. Ah, bueno. O sea, ahí en el mismo archivo que le entregue simplemente le clic después de la pregunta y abre el espacio que requiera para contestar. Segregar. ¿Qué es la segregación? Segregar. Viene del verbo segregar. Ya Denle la bienvenida a su compañero Jaiber Bienvenido amigo mío Espere que entre Bienvenido un poquito tarde Todas esas horas de meterse al Zoom Media hora después Mira a ver si se levanta más temprano O sea como yo reciba las clases de chan Alguna buena amiga Que le explique Lo que estamos haciendo Toda la vida le explico las cosas Que alguien más no agra Mira que no tenía luz Bueno Jaiber Le estamos resolviendo un cuestionario Que está ahí en el Classroom La actividad se llama Factores de la violencia en Colombia Ajá Y allí tenemos también En material Pues están Las cuatro páginas Del libro texto Que nos servirían para responder Este cuestionario Esa actividad Pues ya llevamos media hora Haciéndola Así que ya van a acabar Sus compañeros Ya la van a terminar Para entregarla Al término de la clase Si no alcanza Pues en ese tiempo Que resta de aquí a las nueve Pues se dejó tiempo Hasta mañana A las cinco de la tarde Para que no interrumpan Las otras clases La violencia ¿La violencia bipartidista De la conformación De grupos guerrilleros ¿Vendría a ser lo mismo? Eh, no Sí ¿Rofa? Señor La conformación de, digamos, López de Villegas, para mitad de eso podría ser un factor político que haya generado la violencia, ¿cierto? Claro. ¿Rofa? Diga. Rofa, en el caso de la PUC-3, ¿cuáles son factores asociados a la violencia en Colombia? Pues ahí dice que por la debilidad, pero ¿la debilidad en qué caso? ¿De que no tienen suficiente poder o que son corruptos? ¿Qué considera usted una debilidad, por ejemplo, del Legislativo, de la Fiscalía, del Congreso? Que son corruptos. También no se dio la debilidad. Pero eso ya entonces estaría en el otro punto. Ahí lo dice. O sea, ahí solo dice que es un factor que ocasiona que los ciudadanos les confíen, que las debilidades de las instituciones estatales, eso es solo debilidad. Sí, pero usted no... Que les confíen del Estado y de las instituciones. ¿Y qué más? Porque por lo que las personas detienen en varias ocasiones a solucionar sus problemas por medio de la violencia. Entonces, como son débiles, la gente dice, no, yo ¿para qué voy a poner una denuncia? ¿Para qué voy a... si no investigan? Si su proceso es tan débil que viene el otro y lo tumba. ¿Quieres hablar de otras cosas que no tengan que ver con la clase? Por favor. Tienen el carné porque fueron... Tienen el carné porque fueron diligentes y cuando se dio la instrucción de venir a reclamarlo, pasaron por él. Hay otros que no han venido ni por el cuaderno. Profes, si a los menores de Aldo los dejaran viajar, que yo estuviera allá. Oiga, sí. Pero estuviera allá. Hay mucha gente que puede viajar. ¿Cómo lo hacen? No sé, pero lo ciertamente es que aquí llegan libertadores, está saliendo y entrando todos los días. Saca el permiso a la alcaldía y ya. Sí, como es tan fácil. Pero el profesor sí tiene razón, Chema, solo a los mayores de Aldo que dejan viajar. Porque yo me voy a ir con mi papá la semana pasada, donde mi abuelo y no me dejaron. A mí me tocaron que echar en un bol para poder pasar. Ya se acabe la cuarentena. Ah, bueno. Eso termina el primero de agosto. Y el primero dicen que el 31 de diciembre. Antes del primero. Sí, ahí fue el resto de los mayores de la mañana. Lofa. Señora. ¿Cómo el clientelismo es un factor de violencia en Colombia? Porque se le quita la opción de opinar a los... A ver, Giancarlos, cuéntame, ¿qué era lo que usted me estaba diciendo? Señor. ¿Qué era lo que me estaba diciendo? Eso, que si ya podía salir. Ah, sí, sí, claro. Ya puede salir, puede volver a entrar si quiere. Ah, bueno. Eso es clientelismo. ¿Usted cómo se sintió? Cortento. ¿Verdad? ¿Y cómo se sintió en la otra? Pues que le están dando bastante violencia. Ah, bueno. ¿Y eso qué genera? Pues violencia. Porque usted va a empezar a protestar. Y su protesta, pues muy posiblemente termine tomando las armas. Uy, profe, ¿cómo hace? ¿Me está diciendo guerrillero? Eh, ja, ja. Que yo termine tomándolas, no usted. Entonces, Alex es guerrillero. No, profe, Carlos es más cara de panadero que guerrillero. No todo el que tome las armas es guerrillero. En Estados Unidos, por eso, y en Estados Unidos, bajo la segunda enmienda de la Constitución, cualquier ciudadano puede tomar las armas, comprarlas. Y aquí en Colombia también el Ministerio de Defensa les pide el llamado salvoconducto. Así que no todos los que tienen armas son guerrilleros. Ni tampoco pertenecen a la fuerza pública. El salvoconducto no lo tenía ahí y le quitaron el revólver. Bueno, profe, como dijo mi papá, lo abandono, Dios los bendiga. Bueno, que el señor le guarde. Ay, ya no entendí nada. Voy a alistarme el juiciocito para el siguiente clase. Si es que ya, pero ¿para dónde va? No, aquí para la tienda. Diga. Sí. En el caso de la corrupción, lo que aporta la violencia en Colombia sería que debido a las injusticias, digamos que el pueblo quiere tomar medidas, tomar sus propias medidas ante las distintas situaciones? Sí. Sí. Ahí dice claramente también que el erario público, Dios, el erario público ya no atiende al pueblo, no paga la educación del pueblo, no paga la salud del pueblo, no paga la alimentación del pueblo. Bueno, en este momento, en tiempos de pandemia, debería cada colombiano que no está trabajando, que en algún momento trabajó, estar recibiendo su salario como compensación, y aún los que no tenían empleos y demás deberían estar recibiendo una renta básica, pero ¿qué ha hecho el gobierno con el erario público? Se lo ha entregado a los bancos para salvar los bancos, y al pueblo le ha dado ayudas, bonos. ¿Tú ves? ¿Hornos? Diga. ¿Qué significa pugna? ¿Pugna? Sí. Cuando usted mechonea a otro está en pugna. Ah. Cuando usted difiere de algo con otra persona, está en pugna. Ah. O sea, que pelean por algo. Puede ser. Es una pelea, una pugna. Uribe y Petro están en pugna. Ah. Ya. Gracias. Buenas tardes. Les deseamos la bendición del cielo, que les guarden, que tengan un bonito día. Recuerden, mañana máximo a las seis de la tarde. ¿Mañana? Sí, hay plazo esta mañana a las cinco cincuenta y nueve. Madre de Dios, gracias. Adiós. Adiós.